Noticias Monumental, a profundidad. Continuamos con más, vamos a sumar a esta mesa informativa a nuestro director Don Randall Rivera. Don Randall, han sido constantes y continuos, lo reclamo no solamente de vecinos y vecinas, sino también de algunos sectores, por la falta de agua en algunas partes del país. Yo creo que de todos los sectores, muy buenos días compañeros y compañeras, yo creo que de todos los sectores, porque imagínense que a usted le digan, tiene que tomar las medidas en serio, tiene que luchar justamente para que el COVID no se contagie y tiene que lavarse las manos y no hay agua. Por supuesto que todos estaríamos molestos porque sería una enorme contradicción del Estado hacer esto. Dije sería por elegancia, pero lo cierto es que es una enorme contradicción del Estado hacer esto. Doña Yamilet Astorga, la Presidenta Ejecutiva de la IA, nos acompaña esta mañana en vivo. Doña Yamilet, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Muchas gracias a usted por atendernos. ¿Cómo explicamos esta enorme contradicción entre las medidas más básicas de higiene y el incumplimiento de acueductos alcantarillados, siquiera al horario de racionamientos que se ha publicado, Doña Yamilet? Bueno, quisiera explicar que esto no es ninguna contradicción, o sea, esas son las medidas, tal vez me vas a disculpar, pero esas son las medidas que hay que aplicar. Por supuesto que si yo tengo racionamiento, y yo puedo decir que yo tengo racionamiento también, en mi casa yo tomo las medidas, y esas medidas es tener reservas de agua. Y el mismo ministro, a mí me llamó la atención haberlo oído, donde le hicieron esta pregunta, y él mismo explica, él también sufre racionamientos, y entonces tomamos medidas, y esas medidas es para cumplir con la otra medida que se está anunciando que debemos de aplicar, y que es el lavado de manos. Yo puedo tener y reservar agua, y ojalá sea una reserva racional, porque nos está ocurriendo que la gente está manteniendo mucho más agua reservada, acumulando agua, que al final nos afectan para otras familias, y por supuesto, al final, ¿qué hace con esa agua? Porque el agua no se puede mantener en recipientes muchísimas, por muchísimos días, ¿verdad? Entonces, es cómo tenemos control de cuánta es el agua que necesito. Nosotros, desde el momento que nos comprometimos con los atillos de un horario, porque anteriormente no estábamos dejando un horario fijo, de acuerdo a algunos ingenieros nuestros del centro de control, ellos dicen, nosotros preferimos no tener horario, porque lo que se estaba dejando es, permitimos que el tanque se llene, y el tanque se vacía, en función del consumo, y eso es lo que normalmente se hace. El problema es que la producción de las fuentes de agua no están, o sea, bajaron tan considerablemente, que lógicamente no se llenan con la misma velocidad que se está consumiendo el agua. Entonces, el agua se consume, el tanque queda vacío, y ahí acaba el servicio. Lo que se acordó con la gente de Atillo, que ellos preferían tener un horario, es que entonces le damos el horario, abrimos a las cuatro de la mañana, y hasta las nueve de la mañana, que se consuma, y luego volvimos a abrir a las cuatro de la tarde y cerramos a las siete de la noche. El horario lo logramos cumplir con excepción, puedo decirlo así abiertamente, ya lo he dicho, en varios medios, el lunes y el martes. El lunes y el martes ocurrieron varios eventos. Un evento de un aporte más que nos daba el ICE, un evento ahí que hubo una maniobra que no, verdad, que en vez de traernos agua, más bien se disminuyó, y entonces tuvieron que recuperarlo rápidamente, pero siempre hubo una afectación de cuatro horas. El lunes hubo un cortocircuito, un poste de luz aquí en Auruca, donde tenemos sistemas de bombeo, y el martes se quemó una bomba. O sea, fue... Y digo, uno quisiera, no dice, ¿qué nos pasa? O sea, verdad, esto es terrible. Pero eso fue lo que ocurrió, son cosas reales que ocurren y que, por supuesto, afectaron el horario del servicio. Nosotros, yo sé que es incómodo llevar el agua en tambiones externas, es un gasto para nosotros extra, un gasto al cual no se recupera. Es incómodo para las familias tener que salir y recoger agua, pero no hemos dejado abandonados a la población. O sea, no lo hemos dejado abandonados. Nosotros tenemos un chat, contacto directo con la población donde nos dicen en qué lugar ya se nos fue el agua y no alcanzamos a, por ejemplo, a, qué sé yo, reservar suficiente o acumular suficiente y entonces se manda el camión. El camión antes iba y se paraba en ciertos lugares, ahora no. El camión va como antes iba lechero, ¿verdad? Y reparte el agua, va por toda la calle y la gente llega, sale y recoge el agua. Igual, en estos momentos hemos cumplido con el horario, a partir del miércoles se ha cumplido, no obstante, por ejemplo, hasta ayer nosotros logramos tener el tanque de almacenamiento de los tanques del sur con un cierto volumen, un cierto nivel de agua hasta ayer porque los días anteriores se consumía completamente y por supuesto en las horas de la tarde cuando venía él otra vez a abrir el nivel no era tanto y entonces se les iba mucho más antes que decir las nueve o diez de la noche para poder otra vez cerrar. Entonces, ayer logramos cerrar la válvula a las nueve de la mañana tal cual establecimos y todavía nos quedó agua en el tanque. El día de hoy también fue mucho mejor y hoy, por ejemplo, que ya tenemos cerrado, ¿verdad? De acuerdo al horario, tenemos 1.7 metros. Ayer, a esta hora del cielo teníamos 0.8 metros, o sea, 80 centímetros de agua y a la misma hora lo que teníamos era 0.1 metros, o sea, 10 centímetros de agua. Entonces, como puede ver, vamos mejorando. Vamos mejorando ¿por qué? Porque, bueno, uno, el ICE nos dio 100 litros por segundo, el día de ayer en la noche logramos conectar ya otro pozo más que es de 80 litros por segundo y esperamos entre una a dos semanas máximo entrar con otro pozo de 100 litros por segundo. Esto no solamente nos va a permitir tener mejor servicio, mayor presión, sino también poder acortar estos horarios de faltante de agua. Doña Yamiréz, pero con todo respeto están aplicando ustedes de la mejor forma el protocolo del COVID porque se están lavando las manos en el sentido de que usted dice bueno, que guarden agua, en pocas palabras eso es lo que me acaba de decir, que guarden agua y lo cierto es que aquí alguien está mintiendo o son los vecinos de Atillo que aquí en el Facebook Live nos están diciendo que lo que usted dice no es cierto o es la defensora de los habitantes que le va a ir a poner a las dos de la tarde un recurso de amparo para que la sala constitucional la obligue a no dar los racionamientos o es usted y el agua no está llegando. Realmente es muy complejo porque no vivimos en el Sahara como para que digamos que es que en este país no llueve como dijo un día el presidente de la Asamblea Legislativa y que no tenemos agua para llegarles cuando justamente siempre es en el sector de los Atillos y nunca por ejemplo en las variedades altas de Escazú Doña Yamiréz. Sí, Randall, bueno, podríamos tener un buen espacio para darle la explicación igual lo hicimos con la defensora si podemos yo creo que no es un tema que allá lo diga pero por supuesto que yo lo digo basada en datos lo importante de los datos es que hay registros y nosotros no solamente allá lleva registros de la producción de agua en nuestras fuentes sino el Instituto Meteorológico tiene registros de hace yo creo que más de 50 años y con base en esos datos es donde se puede ver el cambio en las condiciones de precipitación nosotros tenemos desde el año 2015 más que un como decir un superávit de agua es un déficit de agua desde el 2015 en el 2015 llovió menos 25% menos o sea en vez de tener un plus de agua tuvimos una negativa de agua en el 2016 cerca de 15% menos en el 2017 superó y por qué superó no porque llovió como la lluvia que conocíamos antes aquí en el trópico y aquí en Costa Rica que empezaba en mayo mes de transición empezaban lluvias decíamos mañana oscura tarde segura porque o llovía en la mañana o llovía en la tarde y eran todos los días ahora no en 2017 fue positivo por NEIT porque fue tanta la cantidad de agua que en un periodo muy corto que hizo que se superara esta desviación porcentual entre lo que llueve y verdad y lo que se tiene como plus en el 2018 volvimos a tener menos 25% de producción en las lluvias y en el 2019 cerca de 12% menos entonces si usted ve o sea y te lo puedo pasar la gráfica con muchísimo gusto que es hecha por el Instituto Meteorológico ha habido un déficit hídrico desde el 2015 estamos hablando de casi cuatro años continuos de déficit hídrico no poniendo el 2017 porque te digo hubo NEIT entonces hay una realidad nosotros los pozos aquí en el área metropolitana Randall es más este W5 que le digo que ayer conectamos ahí teníamos un pozo este pozo tenía 150 metros de profundidad se secó el pozo ya no generó más agua hicimos otro pozo al lado ¿a qué profundidad? 250 metros solamente ese dato yo creo que a todos nos tiene que alarmar ¿qué está pasando? o sea aquí hay una suma de causas que me parece importantísimo que todos reflexionemos al respecto o sea uno donde desde el Prugam que la Unión Europea nos dio mucha plata para hacer este plan regulador urbano desde Prugam eso se engavetó ahí se decía claramente donde era una zona de restricción de crecimiento urbano ¿por qué? porque eran las zonas que alimentaban nuestros acuíferos aquí en el Valle Central con Lima y Barba desde ahí se decía eso se engavetó luego ¿cuál es el ordenamiento que se ha tenido en todos los cantones? estoy hablando de planes reguladores estamos tenemos planes reguladores se cumplen los planes reguladores y tercero ¿cuál es el uso del suelo que estamos haciendo? aguas arriba sobre todo cuando nosotros tenemos fuentes superficiales estoy hablando en Coronado estoy hablando en Tiriví o sea puedo decirte muchos otros casos donde aguas arriba están tomando agua ¿quién es autorización? porque el agua no se puede tomar así nomás el agua es un bien de dominio público y debe estar autorizado por el Estado y no la gente llega y toma el agua como si fuera propia y aguas abajo hay una toma de agua de la institución o puede ser en otros casos también de asadas donde aguas arriba se empieza a llegar menos y menos vamos a ver en efecto el caudal se ha reducido considerablemente pero resulta que aguas arriba alguien está tomando agua cosa que antes o sea que donde está la concesión no existe concesión y alguien está aprovechando ese recurso entonces hay una serie de causantes de que podemos tenemos las gráficas cuánto es el agua que hemos venido introduciendo al sistema del acueducto los sistemas de los acueductos aquí en el área metropolitana y en donde o sea había una demanda también no superamos la demanda podemos decir de paren la construcción bueno las construcciones y las autorizaciones no las damos nosotros nosotros damos las disponibilidades de agua pero nosotros parar disponibilidades de agua o sea imagínense ustedes la crisis también que estaríamos provocando por eso es que desde el 2014 don Randall nosotros le hemos venido poniendo durísimo al acueducto metropolitano a la ampliación del acueducto metropolitano que es el Orozi 2 y este proyecto es un megaproyecto que fuera por las condiciones de infraestructura que requieren no se saca de la noche a la mañana es más tuvimos que hacer una un proyecto de ley que fue presentado a la asamblea legislativa para poder llevar a cabo este proyecto del acueducto metropolitano Orozi 2 Yo la invito el martes si le parece a Matices el próximo martes para que hablemos ampliamente de esto pero quería preguntarle algo entendiendo las gráficas y los datos que me ha brindado ¿es cierto que la mitad del agua no se factura? Es que una cosa es no facturado a otra cosa es perdida Ok ¿cuánto porcentaje de agua se pierde? Y eso la gente la gente lo confunde y bueno hubo por ahí un medio que lo que lo sacó y que lógicamente la gente se quedó con que el 50% es de pérdidas Entiendo pero entonces no la confundamos nosotros le voy a preguntar directamente ¿cuál porcentaje de agua se pierde? Bueno ese porcentaje de agua que se pierde es algo que estamos estimando ahora a través de otro proyecto que estamos ejecutando que se llama reducción de agua No, nosotros tenemos una estimación de agua no contabilizada el 50% eso lo sabemos Ok es la mitad del agua Es la mitad del agua si contabilizáramos y entiendo que eso no es culpa suya este dato lo venimos manejando desde hace años pero ese 50% del agua podría ayudarnos a esta situación es decir a 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 si si lo que te estoy explicando es que ese 50% de ahí mucha de esta agua se consume se consume en los precarios ok está bien se consume en los precarios pero los precarios no tienen agua ¿verdad? Entiendo usted es una usted es una académica yo la conozco desde hace muchos años y la respeto muchísimo insisto que no es culpa suya porque este dato se maneja desde hace mucho tiempo pero preguntarle en el 2020 acueductos alcantarillados para no confundir los datos ¿cuál es el porcentaje de agua que se pierde y que usted no lo tenga y no diga usted la presidenta ejecutiva de la IA es increíble que la IA no sepa cuánta agua se pierde bueno estoy diciendo que el 50% es agua no contabilizada usted al inicio me dijo no confundamos una cosa es agua no contabilizada y una es agua perdida entonces yo le estoy preguntando ¿cuánto es el agua perdida? usted me dice no sabemos bueno en estos momentos con el informe que tenemos ya de diagnóstico de rank se habla cerca de 20% dos litros de cada 10 con eso superaríamos la demanda yo estoy segura que no no superaríamos la demanda porque estamos hablando de mil litros por segundo el déficit que tenemos ahorita eso es lo que estamos hablando un déficit de mil litros no superaríamos la demanda por eso es la importancia primero de atender esta agua no contabilizada que ya estamos atendiendo el proyecto ya está en plena ejecución y por otro lado no solamente estos proyectos que estamos ahorita como emergencia que vienen a paliar esto y si no también el proyecto Orozi 2 que ese es el que nos va a traer en los años 80 se hizo el Orozi 1 en los años 80 se vivió muy parecido esta situación y se tuvo que hacer por emergencia el proyecto Orozi 1 exactamente algo muy parecido porque no empezamos el Orozi 2 hace años atrás eso es lo que yo me pregunto y yo también y lamentablemente no tenemos respuestas pero doña Yamilet en términos prácticos la defensoría dice que ustedes incumplieron hoy también los horarios y por eso les va a ir a poner un amparo a las 2 de la tarde bueno que lo ponga porque yo tenemos todas las pruebas de que si cumplimos es más pues tengo algunas fotos del reparto de agua de hoy en camión cisterna donde casi no llegaba nadie si la gente no llega es porque tiene el agua en la casa entonces tenemos las pruebas o sea yo entiendo Randall que pues lógicamente yo de verdad soy muy comprensiva cuando alguien no tiene agua y he sido de verdad y soy sumamente sensible a esto he trabajado fuerte para eso para alguien por eso tenemos una inversión muy fuerte como nunca la ha tenido la IA porque además no es solo la población de la GAM sino podemos hablar hasta poblaciones indígenas y nunca se ha tenido la inversión que se tiene exactamente por eso porque no deberíamos dejar a nadie atrás a nadie claro no deberíamos dejar a nadie lo que pasa es que yo entiendo la molestia de la gente es muy incómodo vivir sin agua y menos un momento en su casa ha habido relacionamiento doña Yamilet si porque yo vivo en Zapote y Zapote son unos afectados entenderá la incomodidad la incomodidad de pedirle a la gente vaya a la vez en las manos y no tener agua pero Randall todos tenemos que tener una reserva y eso lo podemos hacer claro pero estamos yo entiendo eso yo creo que todos tenemos la capacidad de coger una olla de coger un recipiente no todos no todos tenemos esa capacidad pero porque por ejemplo ponga el caso de una señora jefa de hogar que salga de la casa temprano a lo que me refiero es en medio de la situación de emergencia que se está viviendo y ojalá más allá digamos de los datos logremos corregir algo para darle el servicio a estas personas le reitero doña Yamilet muy respetuosamente yo la invito el martes a Matices y hablamos hora y media de este tema entiendo que no me confirme al aire pero es de 2 a 3.30 yo estaría feliz yo tengo los martes junta directiva yo te agradecería si puede ser otro día con muchísimo gusto el martes se junta el miércoles de una vez la invito el miércoles le parece con muchísimo gusto gracias con mucho gusto gracias por el espacio 12 con 8 minutos gracias a usted gracias